Pastor López, el rey de la fiesta que partió un viernes por la noche El indio falleció a las 7 y 45 de la tarde del 5 de abril en Cúcuta. Su vida y su carrera transcurrieron entre Colombia y Venezuela, donde dejó un legado de más de 50 discos en 40 años de carrera Después de pasar un día en coma en la clínica norte de Cúcuta, ciudad colombiana que lo acogió en sus últimos días, el cantante Pastor López fue declarado muerto por los médicos a las 7 y 45 de la tarde A sus 74 años, el rey de la fiesta había partido temprano un viernes por la noche Traicionera, golpe con golpe o el ausente, eran temas que no faltaban en reuniones tanto de Colombia como Venezuela, países en los que alternó tanto su carrera musical como su vida personal Nacido en Barquisimeto el 15 de junio de 1944 en el seno de una familia indígena, se inició desde muy joven en el espectáculo Alentado por sus hermanos, en un principio intentó abrirse un camino dentro de la música llanera, pero luego, a los 27 años, fue introducido de la mano de Nelson Enríquez en los géneros de la cumbia, el porro y el paseo Conocido como el indio, creó en 1973 la agrupación Pastor López y su combo, con la que inició sus más de 40 años de trayectoria artística que lo llevaron a recorrer países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y casi toda Latinoamérica, donde fue un éxito de ventas Su último concierto fue el pasado 5 de marzo en Guatemala, y antes también había cantado en los carnavales de la ciudad de Pasto Entre los planes que no logró completar, recientemente había hablado de una colaboración con el regaetonero J. Bowlby López deja un legado de más de 50 discos, entre los que destacan Pastor López y su combo, 1974, El negro parrandero, 1977, Con toda la fuerza, 1985, Con calor tropical, 1990, El indio, 1993, y vuelve con mucho más, 2007 El cantante admitía abiertamente su reputación de mujeriego, aunque ello no impidió que mantuviera por 36 años su matrimonio con Marta Ovalle De esta unión y de sus relaciones extramératals, llegó a reconocer 11 hijos, algunos todavía menores de edad No era ajeno a la muerte Después de dar tres shows consecutivos el 30 de diciembre de 2010 en la Feria de Cali, el indio sufrió un ataque cardíaco camino a Bogotá que se complicó luego en cateterismo se rompiera su vena aorta Recibió el año 2011 en cuidados intensivos con una operación a corazón abierto, y después de permanecer bajo pronóstico reservado, se aferró a la vida y fue dado de alta el 19 de enero De esa operación, recibiría un tratamiento con anticoagulantes que después harían imposible para los médicos salvarle la madrugada del 4 de abril de 2019, cuando nuevamente fue hospitalizado Según Manuel Guardiola, gerente de la clínica Norte, López ingresó consciente y presentando síntomas de mareo, dolor de cabeza y adormecimiento Al descubrirse que tenía sangrado cerebral, los médicos pensaron que se trataba de un accidente cerebrovascular, ACV, o de una neurisma, sin embargo, tomografías posteriores confirmaron que padecía una isquemia cerebelosa bilateral Él está en este momento en coma. Estamos haciéndole soporte ventilatorio y hemodinámico y su pronóstico vital está muy reservado, señaló el médico, mientras que su ovalle negó horas después ante la prensa que su esposa tuviera muerte cerebral La música popular se viste de luto tras pérdida, la cual recuerda con las simples letras de la canción que resume su vida Golpe con golpe, yo pago beso con beso, devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí López, un reconocido cantante de música popular, tuvo un compromiso neurológico severo importante por una enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica El miércoles, le dijo a CNN en español Manuel Guardiola, gerente de la clínica Norte en Cúcuta, norte de Santander El cantante de 74 años ingresó este miércoles a la clínica, hacia las 3 y 40 de la tarde, según un comunicado de la clínica El cantante llegó consciente, pero manifestaba dolor de cabeza intenso, mareo y somnolencia, según dijo Guardiola a CNN en español Se hospitalizó, se empezó el manejo, se empezaron a hacer ayudas diagnósticas, pero se fue deteriorando neurológicamente hasta ya tener un compromiso importante que lo hizo llevar a la unidad de cuidado intensivo, le dijo el gerente de la clínica Norte a este medio el jueves Pastor López, conocido como el Indio López nació en Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela, en junio de 1944, según su perfil oficial de Facebook Es conocido en varios países de América Latina por ser intérprete de música tropical, como cumbias, vallenatos, porros y además por su dulce voz de tenor, según su perfil de Spotify, y su música marcó a toda una generación Pastor López tiene una trayectoria de más de 40 años en la música, su catálogo musical cuenta más de 50 álbumes y durante su carrera artística ha agotado boletería en muchos países Según su perfil de Spotify, entre sus álbumes más importantes están Pastor López y su combo, 1974 El Negro Parrandero, 1977, Con Toda la Fuerza, 1985, Con Calor Tropical, 1990 El Indio, 1993, y vuelve con mucho más de 2007 La música de López, así como otros grupos como Los Melódicos y Nelson Enríquez, son muy populares durante las épocas navideñas en países como Colombia y Venezuela y algunos medios lo han catalogado como el rey de la fiesta decembrina o el rey de la cumbia La primera grabación no comercial de López la hizo a los 5 años, pero nadie la quiso comprar, según su biografía en Facebook Pero más adelante a mediados de la década de los años 60, López empezó su vida artística junto con sus hermanos en un grupo de joropo llamado Conjunto de los Hermanos López Antes de trabajar con Aníbal Velásquez, Los Mayorales y Emir Boscan los Taamas Inous, dice su perfil en Spotify En 1971 se uniría a su compatriota Nelson Enríquez, y para entonces ya serían reconocidos en Colombia, donde se inmortalizó con canciones como Como traicionera, Lloró mi corazón, fue por una cerveza, el ausente y pecadora En 1973, López creó su propia banda llamada Pastor López y su Combo, con la que comenzó un periodo de décadas lleno de éxitos y actuaciones agotadas en muchos países, dice su perfil en Spotify Aunque en países como Colombia y Venezuela la música de Pastor López tiene un gran reconocimiento, también goza de fama en otros lugares como Estados Unidos y Canadá, y hasta París, a donde llegó al público latino con su gira de conciertos En 1979 la orquesta Pastor López y su Combo hizo una gira por Nueva York, Boston, Nueva Jersey y Texas, y más adelante se presentó en Toronto, Canadá Según su biografía, su música llega a cualquier lugar del mundo donde existan colonias colombianas y latinoamericanas En 1990 se presentó en París, Francia, en la rue de la Croix-Niberg, en el Distrito 15 de París, según un recorte de prensa en su blog oficial Según Spotify las ciudades donde más se escucha la música de Pastor López a través de esta plataforma son Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile, Medellín y Lima Sus más recientes presentaciones en Estados Unidos fueron en febrero de 2019 en Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco y Dallas En octubre de 2018, tuvo una presentación en Nueva Jersey, según su página de Instagram El 4 de mayo tenía programada una presentación en Bogotá en la Fiesta de las Madres, según su cuenta de Instagram La música latina está de luto Luego de cuatro días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, de la Clínica Norte, en Cúcuta La noche de este viernes murió el cantante colombo venezolano Pastor López La opinión conoció que el indio, como se le conocía popularmente, falleció a las 7 y 45 de la tarde El artista de 74 años estaba en coma inducido y con soporte ventilatorio y hermodinámico Con compromiso neurológico importante lo que establecía un pronóstico vital muy reservado El martes, a las 3 y 40 de la tarde, el intérprete del género tropical arribó al centro médico manifestando que tenía dolor de cabeza, mareo y somnolencia Fue hospitalizado, se inició el manejo de sus síntomas y se le practicaron estudios diagnósticos Los resultados de los primeros exámenes revelaron que sufrió un accidente saribro-ubasquialar, ACV, que le causó un daño grave La tarde de este viernes, en las afueras de la clínica norte de Cúcuta, un grupo de seguidores de Pastor López se concentró para unirse en plegaria por su pronta recuperación Figura del género tropical, las canciones de el indio suelen sonar aún más en las fiestas navideñas y de fin de año Pastor López, nacido en Barquisimeto, estado Lara, tenía una trayectoria artística de más de 40 años y es reconocido internacionalmente Además de Colombia y Venezuela, su voz se ha escuchado en Suramérica y en países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y en donde hay colonias latinoamericanas El indio tenía su residencia en el municipio Los Patios Aquí les dejamos 10 canciones de Pastor López que no faltan en las fiestas Uno de los infaltables en las celebraciones, principalmente en las decembrinas, es el cantante Pastor López, quien pone a bailar a más de uno con éxitos como golpe con golpe, solo un cigarro y sorbito de champaña De la misma forma, acompaña los momentos de nostalgia de quienes festejan lejos de su familia con el hijo ausente, una canción que se ha vuelto parte de la tradición de muchos hogares ¡Suscríbete al canal!